El concurso 305 Se rinde el concurso 305 para juzgado de instrucción, son cuatro cargos de juez de instrucción. Traigo la valija, códigos comentados, los códigos comentados de Chopin Al, de D'Alessio, códigos comentados de Navarro, de Procesal, los libros de garantías constitucionales y el reglamento para la jurisdicción, lo criminal y correccional, que nunca debe faltar. Me siento exhausta, cuando termino de dar exámenes, fue muy largo, son las 4 y cuarto de la tarde y empezamos a las 9, así que no sé cómo me fue. Yo creo que democratiza la justicia en razón de que hay mucha gente que aspira a seguir la carrera judicial, que se recibe abogado, es empleado o funcionario y quiere ser magistrado. Entonces, con la amplitud que hay de juzgados y demás, y vacantes que hay de juzgados y demás, yo creo que es bueno que venga mucha gente, porque además levanta un poco el nivel también de la exigencia, de los puntajes que se va a requerir para ser juez o fiscal o demás.